Estas elecciones, aunque no son comparables con nada, ni con autonómicas, ni con municipales, pero en cualquier caso serviría un poco como pulso a la ciudadanía. Entonces, en nuestro caso en concreto, lo primero, satisfacción, porque el Partido Socialista ganó en el municipio del Franco, por supuesto ganó en Asturias también, y bueno, pues en Andalucía y en Extremadura, y bueno, que a pesar de la reducción tan importante en el porcentaje de votos, hubo un porcentaje importante, y en nuestro caso en el Franco fue superior al Partido Popular. Dicho esto, el resultado ha sido fulminante, y ha sido una crítica, un varapalo terrible para los partidos evidentemente más grandes. Nos lo merecíamos en el sentido de que la gente, los que estábamos por la calle, aunque no estemos tanto por la calle como el ciudadano de a pie, si nos dábamos cuenta que había una gran desafección de los ciudadanos a los partidos mayoritarios. La búsqueda de los ciudadanos dio una luz, algunos la vieron en Podemos, sobre todo los más jóvenes, que vieron esa salida y esa posibilidad, pero después hay otros ciudadanos que no vieron esa posibilidad, pero que están esperando que los partidos mayoritarios demos un paso adelante y realmente pongamos de alguna manera solución a esto que está pasando. Porque realmente yo creo que a veces somos muy drásticos en determinadas cosas. Por ejemplo, ahora lo ves, la alcoholemia, dimisión inmediatamente, que perfecto, me parece muy bien. Pero después ves otras cosas que se están pasando terriblemente, como es el caso, por ejemplo, de los grandes fraudes que están existiendo, que parece que no pasa nada, que todo el mundo sigue igual, pues esperando por la justicia, y no se toman medidas serias. Y los ciudadanos lo que realmente quieren es que se utilice el mismo rasero, que si un señor, por robar una gallina, tiene una pena terrible y resulta que este otro señor, pues bueno, uno está en la cárcel, pero resulta que muchos otros, diciendo que no, que yo no fui, pues ya lo tiene solucionado todo. Entonces, evidentemente hay una gran desafección y yo creo que esto nos va a servir a todos para que tomemos nota y sobre todo, pues viremos por dónde nos estamos equivocando. Pero evidentemente lo que está claro es que el ciudadano de a pie, el ciudadano socialista en este caso, que es el que me preocupa a mí, porque el Partido Popular tomará sus propias iniciativas, pero el ciudadano de a pie, de voto socialista y socialista, que quedó en casa, pues evidentemente quedó en casa porque no respondemos a las expectativas del ciudadano. Gracias.